A fin de evitar a conglomeraciones, reducir el riesgo de contagio del coronavirus y proteger la salud de la población para continuar con la reactivación gradual de la economía, el gobierno del estado confirmó que este año se suspenderá la tradicional muestra de altares de Janalpichán en la Plaza Grande de Mérida y la edición 46 de la Feria Yucatán Ishmacuil, eventos que estaban programados a realizarse en octubre y noviembre respectivamente. Debido a que año con año estos populares eventos convocan a miles de personas, el gobierno estatal reiteró que la cancelación de ambos eventos tiene como principal propósito proteger la salud de todos los yucatecos, evitando las aconglomeraciones y con ello disminuyendo la posibilidad de que se presenten mayores contagios. Respecto a la popular muestra de altares que anualmente atrae a cientos de familias yucatecas y visitantes en la Plaza Grande durante el Día de Muertos para recordar con ofrendas, rezos, comida y bebida a quienes ya fallecieron, se cancela como medida de prevención frente a la contingencia sanitaria. En el caso de la edición número 46 de la Feria Yucatán Ishmacuil, la cual es la mayor muestra comercial, ganadera, industrial, gastronómica y artesanal más importante del estado y la región, será suspendida, ya que su popularidad convoca miles de visitantes cada año, pero debido a que nos encontramos en periodo de pandemia, se ha resuelto no realizarla de la forma acostumbrada, por ello los eventos musicales, ganaderos, artísticos, gastronómicos y la oferta comercial que se puede encontrar en este evento no se realizarán.